Mega Remix Yeah 265 Mega Remix Ninja Mega Remix Sopla, soplalo en el beat Él está conmigo, 100% desde el día cero Si me caigo en enero, ya estoy pie para febrero Nunco Jordan o descalzo, me cubre de amigo falso Me sostiene y me aleja de todo lo mal Sorprendente, el amor que tiene para mí Yo camino por la fe, grandes puertas vas a abrir En ti soy fuerte, pero si de mayo Me levanto como todo un soldado y la pelea a batallo El calor de junio y julio, el camino se siente angosto Pero tú pagaste un costo, seguimos duro en agosto Estamos a Fue Gamble, ni los huracanes en septiembre Ni brujas en octubre que nos paran en noviembre Y yo menos en diciembre, terminamos dando brinco Tomole la bomba y de ella yo me afinco Y festejamos en diciembre y terminamos dando brinco Como él nos cubre todo el año, sea 13, 16 y 16 Cristo me dijo que yo caminaría y que no me quitara Aunque me juzguen, me miran con la misma vara Yo no te preocupes que yo soy el que te cuida El que vuelve a tu entrada y te cuida en la salida Como así caballero, Jesús cambió todo el sistema Con mucho sacrificio y tú sin muchos remas Y tú andas preocupado porque Dios me utiliza Pero no analizas que tú a ti te quemas Pero lamento decirte que vivo la gracia No sale hacia el norte, pero no se acabó Y esto es 24, 7 Así que arranca y volte que pa' la religión yo tengo fuerza No hay nada que guarde ese sacrificio Por eso te lo quiero presentar La vida es una, te invito a la gracia Sigo, sigo tranquilo aquí porque tu amor siempre está pa' mí Tu amor vino a traerme la luz Si me pierdo en un segundo de una vuelvo pa' tu cruz No importa la actitud o altitud Ni la muerte me separará de tu amor, Jesús Ni huestes ni principados ya me da lo mismo Que llamen a lo que siento fanatismo Sigo, estás invicto, como tú ninguno Que hablen lo que quieran, soy tu fan número uno En el momento oportuno llegaste y me diste calma Pagaste un gran precio por mi alma Al enemigo se le quedan forjadas las almas Porque aquel que me defiende todo el año me respalda Su amor lo tengo 24, 7 Así que diga 70 veces 7 Si no ves llegar tu bendición no te inquietes Que en su tiempo todo es perfecto De ti yo nunca me separo yo Porque tu amor siempre me alcanza Y siempre me da la esperanza Conmigo tú no te cansas 365 a ti me rindo No ser cristiano solo los domingo Contigo me apego así como el bingo Dejando mi pasado extinta Desde lo alto o en lo bajo Tu brazo no tuerce y me ha de alcanzar Y no hay pensamiento ni asqueroso pecado Que tu sangre no lo pueda limpiar Tu amor, tu amor es lo que necesito Sigo tranquila aquí porque tu amor siempre está pa' mí Tu amor, tu amor es lo que necesito Sigo tranquila aquí porque tu amor siempre está pa' mí Yo sé que viscarte eras un 360 pero tú estás conmigo 3605 me has dado el 100 y yo no daba ni el 50 No me señalaste en, that's alright Y yo no sé lo que traiga el mañana pero yo sé Tu nunca cambias año tras año aumenta tu amor Día tras día sana mi dolor Tu amor, tu amor es lo que necesito Sigo tranquilo aquí porque tu amor está pa' mí Dije que ando con Velorio, no me alcanzan las patrullas Yo volví a un par de ninjas y montamos esta trulla Pa' que un futuro tú construyas y ya no huyas Esperanza, gracia y reggaeton pa' que te incluyas 2-3-3-65 explotando los speakers Hasta tener una casa y walking closet con el nícler Ante los patrones viejos mi espíritu no sé De quince años en la Sayomara voy por la Moisés Cada día me persiguen bien y misericordia Cuando el cielo pone el sello no existe Escapatoria, soy como madrugador en ventas De viernes negros a pared que se meta al medio Pared que desintegro yo No hay nada tan alto, no hay nada tan bajo Ni manera que me pueda escapar Y no existe eso de estar apartado No hay humano que lo pueda lograr Tu amor, tu amor Es lo que necesito Sigo tranquilo aquí Porque tu amor siempre está pa' mí Oh yeah 3-6-5 Oh yeah, oh yeah Tu amor, tu amor Es lo que necesito Sigo tranquilo aquí Porque tu amor siempre está pa' mí 3-6-5 Bueno, estamos en 2020 Así que son 366 días Estos son los ninjas del Mega Remix Manny Montes El Leopar Cainos Lizzy Parra Chaló Tiza Ramos David Rodríguez, EMC El UL Voices This is Prodigal Hope Y en el beat Sopra Soprano Soprano en el beat El recinto Music Boy Soprano 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 Soprano